qué hermoso tanto pollo en ese jabao color graro se iba de cenizos de monco una jaba y ven como salió el jabao de atrás quitamos el segundo machero el otro que le presenté el primero este es el segundo cuánto queda aquí que hay 40 veces todo el mismo tamaño mire parejo pero se llama salud a la condición todo parejo todo marcado 8 ese amarillo vean allá a un gallo pero no quiere llegar para que condena también que ese va a salir fuerte secreta ya rudy mire 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 hay muchos para afuera que no entran ve que están debajo de algunos que están aquí adentro tienen un chingo de comida ahí afuera pasa que no quieren entrar bien veron que grupo hay y ven esto nuaña amarillo muñeco Miren la que hay allá adelante en el primero, ¿cuánto hay, Rudo? 22 22 aquí en este 40 y cuánto? 40 Ya vamos con 62 pollos en dos macheros Vamos a seguir rodando, Rudo Vamos a seguir para los otros macheros Pueden ver, ahí está uno de los macheros Y ahora vamos para el otro ¿Cuánto hay aquí, Rudy? 23 Aquí hay 23 en este machero Aquí hay 62 Ya estamos hablando de 85 pollos en tres macheros ¡Adiós! 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 ¿Vamos a ir para aquella hora? ¡Ven que pollo muy hermoso! ¡Ven! Todo parejo, ¿Ven? Vamos a seguir para el otro Vean mi gente, aquí nada más quedan 7 pollos ya 7 pollos, porque aquí habían de 2 marcajes Se han ido más grande los otros cabellos Quedan 7, 85 y 7, son 92 ya pues todo Hasta ahora, vamos a seguir chequeando los otros macheos Este es el sobrante de 15 pollos Marcado 10, el marcado 10 Lo que pasa es que todos estaban altos y no se dejaban ver Bueno, ahora vamos para el otro machillero Stay quieto machillero Bueno mi gente, aquí vamos Camino al otro machillero Haciéndole un videíto Para que se embulle ahí, ahí viéndolo Y disfruten Casi mientras no subo videos, saben que no vivo aquí en el país Nada más hago videos cuando yo vengo y lo subo a mi canal de YouTube Pero mayormente, siempre está mativo en Instagram Haciendas Rodríguez 89 Ahí podrán disfrutar de más videos El video más corto Y así sucesivamente Vean que matica, vean, vean Ahí es que duermen esos animalitos Vean que hay tú Ahorita dijimos 92 pollos Vamos, ayúdenme con la sombra, no me acuerdo bien ¿Cuánto hay aquí Rudy? 23 23 Y 92 Son 115 Creo que son Ya ustedes saben Vean, que mosura de pollo Vamos a ver si lo podamos ver bien Que por las sombras no pueden ver bien Ven que matica, ven, 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 ven Aquí que duermen esos animales Pero wow, que belleza No pueden pecatar bien Por el sol Por lo tanto parejito Y pollo muy bonito y saludable Mercado 9 Mercado 9 son estos ¿Cuánto hay aquí machero allá? Allá quedan 5 Mercado 8 Serían 120 pollos pues todo Ahora mismo no machero No pueden ver bien No se pueden baby no se pueden baby Venga amarillo Vean que camita tienen esos animalitos Amapola que se llama esa mata Eso, no Se llama Jobo Vamos a seguir entonces para el otro 120 pollos en los macheros Ya ustedes saben Con que llena una traba Ya en 4 meses están todos esos pollos marados Nuevo pollo Vean que paisaje tienen esos animales Muchas personas a veces que quieren tener animales Y no tienen una condición Tanto económica Como también de un equipo de trabajo Y que no tiene eso en esto Que no joda con esto Lamentablemente Este deporte requiere de demasiados requisitos Cualquier fallo De crianza De acuido Te afecta El día de combate Vean señores Estos son los pollos que están aquí Pero coño no se ven ¿Vamos a ver ayer? Claro Acá 8 Acá 8 A veces no la estamos llevando ahora Para allá Para atrás Acá 8 Pásame otro Pásame otra marcado 8, ahora mismo lo amarramos. Terminen de llenar ya no traba, échalo ahí, este otro más, marcado 8 también, este no lo vamos a llevar también, vamos a llevar esos tres ahora, ya. Vamos a dejar ese aquí, sube esto, ya que. Vamos a dejar este videito por aquí, vamos a ver.